En nombre de la Cátedra UNESCO del Tecnólogo Monterrey y el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC y la Dirección General de Educación Física del Estado de Veracruz, tenemos el honor de presentar a la doctora Marisela López Ornelas, que es investigadora reconocida en el Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1, doctora en comunicación por la Universidad de La Laguna en Tenerife, España, con la investigación titulada Estudio de los Contenidos y Procesos de Comunicación de una Publicación Científica, maestra en Ciencias Educativas por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo con la tesis, diseño y validación de un instrumento para evaluar revistas académicas y electrónicas y es licenciada en comunicación por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de California, aquí en México. Es docente y directora de tesis de licenciatura, maestría y doctorado y bueno, pues el día de hoy nos acompaña como conferencista de este laboratorio, pero también participa como mentora en uno de los proyectos. Doctora Marisela, bienvenida, les invito a que con su fracción de aplausos le demos aplausos a la doctora Marisela, tenemos el micrófono abierto y es toda suya la sala. Muchísimas gracias, primero que nada quiero de verdad agradecer de corazón el estar en una actividad tan importante y sobre todo haber sido incluida. Entonces, de verdad, maestro José Antonio, aprecio mucho esta calidad humana con la que nos ha incluido al instituto y agradezco mucho la colaboración de la doctora Catiusa, que tuvo también la idea de que el cuerpo académico pudiera participar, pero particularmente al maestro Antonio, que fue, digamos, y que es el líder del proyecto. Cuando me invitaron a participar, me pidieron un tema relacionado con las licencias Creative Commons y cuando empecé a estructurar el tema, después dije, no, 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 es que el título tiene que ser en realidad la importancia de visibilizar el conocimiento a través del acceso abierto, porque las licencias Creative Commons son solo una puntita del iceberg. Entonces, dividí la presentación en tres importantes objetivos. A ver, primero me interesa muchísimo que a través de esta plática yo logre incrementar la visibilidad de los productos generados en el laboratorio, a través del acceso abierto. Y para eso es importante identificar qué entendemos por comunicación científica, y también es muy importante, por supuesto, compartir como segundo objetivo de esta conversación los principios básicos del acceso abierto a través de las licencias Creative Commons, porque de ello nos va a permitir determinar el uso que vamos a tener de los productos que se obtengan. Y como una, digamos, una parte fundamental para mí, que es de verdad súper importante, es hablarles de la visibilidad de estos productos y cómo la comunicación científica no formal o literatura gris nos va a permitir establecer qué mecanismo usamos para darle la visibilidad a los productos obtenidos. Entonces, empezamos. Para poder entonces iniciar, hay que tener claro cuáles son los antecedentes de lo que es el movimiento de acceso abierto, que también es conocido como Open Access. Este surge, esta promoción, esta idea, el primero de julio de 1999, en la declaración de Budapets, Hungría, ¿no? Dos años después, nace formalmente en el 2001, con la declaración de Budapets sobre el acceso abierto, ya específicamente decididos a establecer mecanismos para tener lineamientos para el acceso abierto. Un año después, se consolida en la misma declaración y es hasta el 2003 y el 2003 que se fortalece con las declaraciones de BETSA y la de Berlín, ¿sí? Entonces, el acceso abierto, en realidad, digamos, es todavía un tema nuevo que está en construcción, pero particularmente en dos vertientes, la legal y la que nos lleva a conceptualizar a nosotros qué sí queremos dejar en abierto y qué sí queremos dejar visible para los demás, ¿sí? Bueno, otro punto importante es, a ver, ¿pero qué entendemos por acceso abierto? Desde el punto de vista de la UNESCO, que es como el organizador fundamental de esta cátedra, el acceso abierto no es otra cosa más que el acceso gratuito a la información en textos, bases de datos, software, soporte de audio, video, multimedia, sin restricciones para las personas. Es decir, uno no puede tener un acceso abierto si, a ver, ¿necesitas pagar esto para tener abierto todo esto? No, no, el acceso abierto es poder lograr llegar a la información sin restricciones. Entonces, la visibilidad de esta información también tiene que estar conectada con este concepto. El acceso abierto es un mecanismo esencial e imprescindible de la comunicación científica, porque nos permite acrecentar la circulación, innovación y la difuminación del conocimiento. Pero entonces, pues, ¿qué entendemos por comunicación científica? Gracias al acceso abierto, el modelo de comunicación científica que surge en 1665 con las primeras revistas científicas impresas, una en París y otra en Francia, y que surgen a raíz de la generación de la imprenta, bueno, se conoce solo como un canal, el canal formal. Pero precisamente el acceso abierto diversifica esas posibilidades de lograr acceder, localizar y encontrar información en eventos tan importantes como encuentro de especialistas, colaboraciones directas, blogs, videoconferencias, listas de discusión, tableros, electrónicos, etc. En realidad, entonces, el acceso abierto surge modificando el concepto y el modelo de la comunicación científica, particularmente la informal o literatura gris como la conocemos nosotros. Y bueno, ya que identificamos que la comunicación científica tiene dos vertientes, que son todo lo que se deriva de las revistas académicas, y todo absolutamente lo demás en donde se genera conocimiento, pues lo importante es saber qué podemos hacer con esa información y qué tan valioso es el conocimiento abierto para eso. Entonces, lo primero es que gracias al acceso abierto, los países desfavorecidos, como son las sociedades igual que las sociedades más opulentas, nos permiten eliminar las barreras geográficas. Es decir, yo que estoy aquí en Ensenada, quiero acceder a un documento de comunicación científica formal o informal, independientemente si sea derivado de un país de primer mundo o de un país en vías de desarrollo. Entonces, se supone que el acceso abierto debe de permitirnos acceder a la información de manera inmediata, pero esto no significa que nos permita usarla sin lo que corresponde a la citación de vida. Entonces, aquí es donde se mezcla la importancia del acceso abierto y las licencias Creative Commons. A ver, pero cuando yo decido publicar algo, entendiendo que lo quiero hacer en acceso abierto, como por ejemplo los productos derivados de este laboratorio, ¿de quién corresponde en realidad esta decisión? En definitiva, corresponde del autor. Pero recordemos que todo aquello que se deriva de los recursos públicos, tenemos la obligación de dejarlo en abierto. Y esto me refería a que este movimiento de acceso abierto, de repente nos permite tener dos visiones importantes. es tener la mentalidad de compartir toda la información generada y sobre todo de que no nos pertenece si nosotros llegamos a este conocimiento a través de fondos públicos. Eso es súper fundamental. Entonces, yo de verdad que aliento a que cualquier investigación que provenga de fondos públicos tiene que estar siempre en abierto, siempre, en acceso abierto, siempre. Ok, entonces supongamos que yo decido poner mi obra, mi conocimiento en acceso abierto. Sin embargo, el término de acceso abierto no anda solo por ahí, está aislado a la comunicación científica y por supuesto está totalmente conectado a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué? Digamos un ejemplo. Yo en este laboratorio voy a generar un producto. Listo. Decido, porque además son los lineamientos de este laboratorio, incluir una licencia Creative Commons, porque tiene que estar protegido a algunos derechos. Pero requiero forzosamente la tecnología para que sean abiertos, porque de otra manera yo puedo tener un documento, decir que es abierto y dejarlo en un supermercado o en un congreso, pero eso no lo hace visible. Entonces, aquí, al final, tenemos que lograr cuatro puntos importantes. Generar el producto en el laboratorio, otorgar la licencia Creative Commons que más sea conveniente para el tipo de producto, usar la tecnología para lograr que este producto realmente sea de acceso abierto, y sobre todo asumir la responsabilidad de hacer visible ese producto, porque de lo contrario, el producto que generemos aquí, si no tenemos estos cuatro pasos, pues sumaría al mundo de la infoxicación en Internet. Esto es fundamental. Entonces, no hablar del acceso abierto implica de tener en cuenta qué licencia vamos a utilizar, que es inherente la tecnología para esto, y que tenemos una responsabilidad fundamental de visibilizar el conocimiento, porque abierto no significa que va a andar navegando solito. Eso es súper importante. Bien, entonces, ya decidí que voy a trabajar un documento en acceso abierto, pero bueno, este modelo de acceso abierto, ¿cómo se clasifica? Pues en dos vertientes importantes. La económica, que es donde algunas instituciones son un poco negadas a dejar el conocimiento abierto, y la legal, que tiene que ver con que nuestros contenidos estén exentos de derechos de uso comercial. Dejar en abierto un documento no significa que otra persona lo pueda tomar, lo visibilice y lo comercialice. Esa no es la intención, pero quien así lo quiere y lo ve, lo puede hacer. Es justo en este momento, entonces, cuando entramos al siguiente objetivo. ¿Qué son las licencias Cati Commons? Primero, a ver, es una organización que surge sin fines de lucro, dedicada exclusivamente a promover el acceso y el intercambio del conocimiento abierto. No solamente quiero acceder a él, yo quiero también proveer de conocimiento abierto, en general, en los ámbitos académicos o en donde sea. Este tipo de licencias, Cati Commons, me permiten cambiar esta etiqueta de todos los derechos reservados a algunos derechos reservados. ¿Como cuáles? Pues que no quiero que se haga una obra derivada, que no quiero que se venda o igual si quiero. Entonces, aquí empieza a ser un poco más escabroso el tema. Las licencias Cati Commons no reemplazan los derechos de autor. Ojo con esto. Cuando nosotros deseemos otorgarle una licencia de Cati Commons a algún producto nuestro y en él tengamos imágenes, figuras, gráficas, o algún tipo de referencias, documentos o contenidos que tengan otro tipo de licencia va a chocar lo que queremos hacer. Es decir, yo no puedo dejar en abierta, por decir un ejemplo, un documento que yo pagué para poder descargar e incluirlo en grandes párrafos dentro de mi artículo. Las licencias Cati Commons en realidad no son, no nos permiten proceder de manera legal. No impiden que nuestros documentos, nuestros productos sean mal utilizados. Informan al lector o al usuario de ese producto qué es lo que yo quisiera en primera instancia y de buena fe que se hiciera con mi producto. Esto es para mí fundamental dejarlo claro. El que un documento tenga una licencia Cati Commons no significa que va a ser intocable, que nadie jamás lo van a respetar. No, no, no. Significa que yo, autor, te estoy diciendo a ti, lector, qué es lo que deseo que tú puedes o te permito hacer con mi documento. ¿Sí? Bien. La UNESCO, por ejemplo, es de tal magnitud este organismo que utiliza las licencias Cati Commons en un, en el término que lo es como organismo y las adapta y las organiza directamente con los creadores y fundadores de las licencias Cati Commons. ¿Sí? Entonces, establece de manera puntual en una serie de documentos que si bien todos están en acceso abierto, ¿qué puede uno hacer y no con los documentos? Entonces, la UNESCO también establece qué documentos y qué licencia va a tener cada uno y qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer con ellos. ¿Por qué nosotros no? También lo podemos hacer. Por ejemplo, las licencias Cati Commons desde el punto de vista de la UNESCO son solo modelos de contrato que sirven para otorgar públicamente el derecho de utilizar una publicación protegida por los derechos de autor. Intentaré dejarlo simple. Es un esquema internacional que le dice al lector qué sí puede hacer o no con mi documento. Que esto no significa que no deba citarse o referenciarse de acuerdo a APA. No, no, no. Esto significa es que puede sacar horas derivadas, que lo puede comercializar o que no pueda hacer nada de eso. ¿Sí? Y la idea del Cati Commons, ¿no? Es que entre menos restricciones implica una licencia, mayores van a ser las posibilidades de utilizar y distribuir el recurso. Me explico. Yo decido publicar un documento en la revista más prestigiosa de comunicación, ¿sí? Y no solamente decido hacerlo en esa revista, sino que además la revista es de suscripción. Y yo hablo de la importancia del acceso abierto. Jamás, excepto investigadores del primer mundo, van a poder acceder a mi artículo si es que les interesa y comprándolo. Entonces, yo no estoy generando medios de comunicación para dar visibilidad a mis productos. Así que, cuando nosotros decidamos qué licencia se le va a otorgar al producto derivado de este laboratorio, tenemos que tener en cuenta que debe tener las menos restricciones posibles porque va a poder ser reutilizado y distribuido. ¿Sí? Súper importante esto. No estoy generando un producto para subirlo a mi nivel de indicadores como académica. estoy generando un producto y le voy otorgando una licencia que permita ser utilizado en diferentes formas. ¿Sí? Bien. ¿Cómo podemos identificar y conocer una licencia prácticamente? ¿Cuántos apartados? ¿Cuántos esquemas tiene? Básicamente, cuatro. La visualización gráfica de lo que significa que no tenemos por qué conocerla todos. la descripción de lo que sí permite, las condiciones en lo que lo permite y los avisos. Va. Empiezo el primero. esta es la visualización gráfica. ¿Sí? Entonces, está ahí un circulito, CCC, un monito y otras así. Pero no entiendo. ¿Sí? Y luego dice reconocimiento, compartir igual, organizaciones intergubernamentales, porque estoy hablando de un ejemplo de una licencia de UNESCO. Este es el primer apartado, pero cualquier licencia, uno le puede incluir con un clic, llega aquí y luego dice, ¿sí? Puede usar este documento, compartir, copiar, distribuir el material, adaptar, remezclar, transformar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? Y luego tiene un apartado que dice advertencia. Todas las licencias tienen este apartado. Pero, si bien decimos tiene esta licencia 3.0, ¿no? Gubernamental de un organismo, perdón, de un organismo no gubernamental, nos permite bajo qué condiciones. Entonces, cuando nosotros elijamos una licencia, no es como de repente voy y me voy a comprar esta ropa porque es verano. O sea, tenemos que ser súper conscientes de las características del producto generado en este laboratorio, de lo que queremos lograr, hacia dónde tiene que llegar y cómo lo vamos a distribuir. Y aquí dice, bueno, sí, reconocimiento, ¿sí? Pero adecuadamente hay que entrar y saber qué entendemos por adecuadamente. sí compartir, solo que siempre y cuando, cuando lo compartas, tengan la misma licencia que el documento original. Este es un ejemplo que yo decía. Si ustedes utilizan un texto dentro de un documento o utilizan imágenes o licencias o utilizan códigos de computadora, etcétera, códigos, lenguaje, y está bajo una licencia, ustedes no pueden ponerle otra licencia. Tiene que llevarse y compartirse igual. Por eso es importante identificar. ¿Ok? Bueno, avisos. Entonces, fíjense, hay cuatro aspectos fundamentales, me voy a permitir regresar. La visualización gráfica, la descripción de lo que permite y las condiciones visualización gráfica, lo que permite, las condiciones en lo que nos permite y los avisos, ¿sí? Entonces, un documento, una partitura, un video, lo que tengamos, un software, tiene que, tenemos que leer con detenimiento qué licencia le vamos a otorgar. Ahora, no son licencias que cambien, son licencias que van a permanecer establecidas en el momento cuando se elija. Retomando la Unesco, la Unesco utilizó de las seis licencias estas cuatro y aquí explica, ciertos documentos tienen la atribución y compartir, otros tienen atribución pero pueden compartir pero no son comerciales, otros tienen la atribución pero no permiten los derivados de la obra, la otra atribución no comercial y no derivados que la de abajo es como la más restringida, ¿sí? ¿Cuáles van a elegir ustedes la que queden más conveniente? Si a mí me preguntan yo no lo sé porque eso lo tiene que elegir el grupo de trabajo teniendo en claro dónde van a visibilizar el producto. Bien. Ok, entonces, las licencias están compuestas solo por cuatro módulos. La atribución, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo compartir? Si es comercial o no y si permito obras derivadas o no. y de estos cuatro digamos módulos se generan las seis licencias hasta el momento identificadas, ¿sí? La atribución, la compartir igual, la atribución y no derivada, la atribución y no, etcétera, ¿sí? Tenemos que leer con detenimiento cada una de las licencias y saber a qué nos estamos comprometiendo, qué estamos aceptando y qué queremos lograr. Entonces, el tema del acceso abierto es una responsabilidad porque yo también quiero que mi documento sea de acceso abierto, pero tampoco quiero que lo vendan, pues si no lo vendí yo ¿por qué lo van a vender? Un ejemplo. Pero resulta que yo elijo un cuento y hay después dos versiones de mi cuento, no, a ver, espérense, yo quiero que el mundo lo conozca, pero no voy a regalar mi trabajo. Entonces, tenemos que tomar muy clara la decisión de qué sí queremos y qué no queremos hacer. Estas son la descripción de cada una de las licencias. Reconocimiento, es la más abierta, la más sencilla, están de la más abierta a la más restringida. Se permite cualquier explotación de la obra incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas, la distribución de las obras también sin ninguna restricción. Reconocimiento, a ver, ¿qué entendemos por reconocimiento? Tiene que ser referenciado, tenemos que reconocer quién es, de quién es el documento, de quién es el software, de quién es el video, de quién es el producto que se derive de este laboratorio y de cualquier producto. Todas exigen el reconocimiento. La segunda, sí lo reconoces, pero sabes qué, no quiero que se haga uso comercial. Y tampoco puedes utilizar la obra original para fines comerciales. Lo reconoces, pero no quiero que sea comercial, pero lo puedes distribuir, ¿no? Siempre y cuando utilices la misma licencia. Lo reconoces, no quiero que sea comercial, pero no puedes tampoco hacer una obra derivada de... ¿Qué queremos? No lo sé. ¿Qué van a hacer? Pues habría que analizar, ¿no? reconocimiento y compartir igual. Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, etcétera, ¿no? Y la obra derivada no estaban en el orden de más restringidas, disculpen, ¿no? Se permite el uso comercial de la obra, pero no la generación de obras derivadas. Ahora, el utilizar estas licencias, quiero ser súper, súper insistente, no garantizan que nuestros documentos, nuestros videos, nuestras partituras, música, canciones, programas de software sean copiados ilegalmente. Tampoco asegura que nos hagan la referencia adecuada. Esto solo es como, como lo dijo el doctor Sergio Reyes, es un tipo de Wikipedia, es creo en que van a ser buenos, porque yo te estoy diciendo qué licencia estoy utilizando. Si no lo usas, bajo ninguna situación pueden acudir a Cratercom y decir, oiga, me copiaron, me hicieron. No, no, no. Ellos no son un, digamos, no son un despacho de abogados y son muy insistentes en dejar claro eso. ¿Cómo generar las licencias? Yo les voy a pedir, por favor, que quien tenga la posibilidad entre este enlace el enlace me permite, déjenme ver si lo puedo hacer yo. Y, aquí me permite, no me acuerden de ver. miren, cuando nosotros entramos a esta sección que les puse el enlace, aquí me hace las preguntas muy claras, ¿no? o sea, y me dice, a ver, ¿quieres permitir que se comparta las adaptaciones de tu obra, es decir, obra derivada? Pues sí, mientras se comparte de la misma manera. Y me genera, vean, observan aquí, me genera este ícono. Pero yo digo, no. Seguimos viendo la pantalla de su presentación. Ay, mi vida, gracias, discúlpame, ¿por qué? A ver, me dicen. Tienes que salir de la presentación. ¿Ahí? No, es que cuando compartiste pantalla compartiste el escritorio. Claro, gracias, muy amable, muchas gracias. ¿Ahí? Sí, gracias. Ay, gracias a ustedes, genial. Me regreso, muy amable, gracias. En el enlace que tenía en la presentación, ese que estuvieron viendo mientras yo estaba hablando, aquí nos permite armar, armar el tipo de licencia que queremos. Es decir, si a mí alguien al final de la presentación me dice, Marisela, ¿qué licencia necesito para eso? No, no lo sé, de verdad que no lo sé. Ustedes tienen que armar y tienen que saber qué queremos lograr. Entonces, por ejemplo, aquí les deseo la característica de licencia, seleccione usted, yo digo, sí, sí quiero permitir que se compartan las adaptaciones de su obra y entonces aparece el tipo de licencia y no, bueno, sí quiero, pero quiero que se quede con la misma licencia y me aparece. Entonces, ustedes tienen que ver realmente qué tipo de licencia, pero quieren permitir que se usa en su, no, no quiero. Ah, bueno, aún todavía es más restringido, restringe más todavía de lo que podemos utilizar o no. Por eso es súper importante que al final del producto tengan claro qué queremos hacer. Si vamos a permitir, ¿no? No, pues no la vamos a vender, pero sí va a tener reconocimiento y no comercial. Bueno, en realidad yo creo que no, no quiero reconocimiento, no comercial, pero tampoco quiero que tenga una obra derivada, ¿sí? Bueno, sí, mientras se comparta. Y entonces ustedes pueden ir observando y revisando cuáles son las características y pueden traer el código correspondiente para llevarlo al documento o al programa, al software, a lo que tengan e incluirle la licencia. Tenemos que tener súper claro y soy insistiva en eso, discúlpenme, insisto, 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 es que no nos protege del plagio, no nos asegura que nos citen adecuadamente. Nosotros estamos intentando a través de la licencia de crédito y como primero decir todo esto que hice está en acceso abierto, pero ¿sabes qué? Quiero que respetes estas características. Y entonces ustedes ingresan y entonces ya leen qué tipo de licencia están generando en base a cada una de las características. Y como les digo, tienen cuatro apartamentos, la imagen de lo que implica, la descripción bajo los términos y bueno, con la siguiente información. Así que generar una licencia Craticón sí es una responsabilidad porque nosotros vamos a en un momento dado a buscar opciones para promover nuestros documentos y para ya están viendo la presentación. Sí, doctora. Gracias. Porque entonces nos va a permitir saber qué queremos que la gente sepa de lo que estamos dispuestos de nuestra obra. Imagínense que ustedes tardaron no sé tres, cuatro años en generar un libro importante y dices bueno, está bien, quiero que esté al alcance de la comunidad Pai Pai, Quiligua, etcétera, de Baja California y dices bueno, a ver, espérate, yo no quiero que llegue otro académico y haga una obra derivada, pero sí quiero que sea visible en todos los formatos posibles, que se reconozca, etcétera. Entonces la pregunta de qué licencia uso no me la tienen que hacer a mí, se la tienen que hacer ustedes con su equipo de trabajo y saber qué es lo que necesitan difundir de su obra, a quién va dirigido la obra, ¿sí? Bien, esta página de Craticom también nos permite por ejemplo acceder a través de estas enlaces infinidad de imágenes y después de repente no sabemos qué imágenes utilizar, ¿por qué? Porque significa que las imágenes que están aquí ya tienen otorgadas licencias y que nosotros tenemos que respetar cómo vienen, así que si una licencia dice no comercial y ustedes la ponen por ejemplo una imagen a un documento y ustedes deciden venderlo, entonces van a estar en conflictos. De manera que las licencias Craticomen que ustedes elijan tienen que tener esta lógica secuencial de dónde fue tomada la imagen y qué es la licencia que vamos a mantener. Otro detalle importante es que esto creció tanto, tantísimo que hay en todo el mundo no sé si más o menos como 65 capítulos que básicamente son las sedes ubicadas en algunos países y que dan respuesta a algunos aspectos particulares sobre lo que sí se puede o no compartir. si bien las licencias de Craticomen tienen digamos una intención de uso de forma internacional sí es importante que vean si el producto que ustedes tienen se le puede incluir la licencia y lo pueden hacer a través del contacto directo con las personas que están representadas y a las que también sin ningún problema seguramente pudieran darles alguna información al respecto ¿sí? Bien otro detalle y con esto voy en la parte última del objetivo de la plática a ver ya elegimos la importancia de que vamos a producir un documento dentro de la comunicación científica no formal literatura gris que es son importantísimos y ya decidimos que vamos a dejarlo en acceso abierto y también consideramos el tipo de licencia de Creative Common que vamos a utilizar pero tenemos otra responsabilidad fundamental es visibilizar este conocimiento cuando uno le pone una licencia a Creative Common a algo o sea en acceso abierto ya la libré ahí está mi documento en el escritorio en acceso abierto en mi página web en acceso abierto pero el acceso abierto tiene un nivel de compromiso mucho mayor por eso me interesaba cerrar con este tercer objetivo que es visibilizar el conocimiento y no generar más si nosotros no si nosotros no decidimos analizar con mucha puntualidad qué tipo de comunicación que vamos a dejar de acceso abierto ese tipo de licencia está totalmente amarrado al público al que va dirigido nosotros tenemos que hacer divulgación científica necesitamos nosotros tener clarísimo a quién va dirigido para aumentar nuestro currículo no va a dejarlo colgado en la página del repositorio de mi de mi institución cuando en realidad yo estoy tratando de hacer algo relacionado con los principios y los valores éticos de la materia de matemáticas en educación primaria en el repositorio de mi universidad no lo voy a encontrar nadie si es para educación básica entonces visibilizar el conocimiento está íntimamente amarrado al tipo de licencia que vamos a utilizar y sobre todo a los medios en los que vamos a utilizar ¿no? entonces es fundamental que nosotros logremos hacer visible la producción de nuestros productos no solamente lo subí a la página de mi instituto ¿no? va a ser el acceso abierto pero no va a ser visible y entonces el acceso abierto implica un compromiso de ir empujando ¿no? de ir generando lugares en donde debe de estar visible la información mire me encantó este trabajo este pequeño documento publicado en un blog y la gente que hace esta una reflexión ¿no? pues al autor solo que bajo ciertas condiciones solo que bajo cierta responsabilidad entonces se plantea plantea esta información y lo de la UNESCO es de todos ¿sí? pero hay un autor responsable es de acceso abierto porque de hecho pertenece digamos a una institución o un organismo con fondos públicos pues ¿a quién le pertenece lo que publicamos en general a todos mientras sean abiertos quién tiene los derechos el autor y según el lugar donde lo dejó publicado con la licencia que lo dejó publicado ¿sí? es un poco complejo pero la autora nos hace reflexionar sobre a ver espérate ¿cómo que el autor si es de todos y con recursos públicos bueno si tiene que ver un responsable si lo pongo una revista bueno si a la revista sigue siendo mi obra pero tengo que referenciarla y citarla entonces no debemos de perder de vista que lo más importante es que siempre tenemos que referenciar yo le digo a mis estudiantes de licenciatura de maestría y doctor a ver internet piensa que es un mercado ¿sí? dar algo y se puede referenciar lo puedes utilizar no está en la nada no no está en la calle no está en el universo perdido de no sé quién es lo identificas lo puede o se puede utilizar entonces quiero cerrar intentando reflexionar sobre la importancia de no despreciar ni ni olvidar la comunicación científica no formal como estos laboratorios los foros las conversaciones por correo electrónico toda la información fuera de los artículos científicos la importancia en dejarle el acceso abierto la importancia de otorgarle una licencia correspondiente y sobre todo de visibilizar la obra y saber que le pertenece a todos porque finalmente se genera con recursos públicos ¿no? y bueno esas son mis referencias la presentación haya sido de su interés y bueno pues estoy aquí para poder resolver alguna duda que ustedes tengan y muchas muchas gracias Marisela muy amable por la participación muy amable por la participación y bueno pues abrimos el micrófono o abrimos el chat para los compañeros que quieran participar con las preguntas y bueno aprovechando hay una pregunta aquí Marisela que dice José Alejandro Morales Reyes ¿depende de la característica del producto para establecer la tipología de licencia a colocar? sí definitivamente porque yo dije si alguien me pregunta tengo este producto ¿qué licencia le voy a poner? no, no, no lo sé porque el producto en realidad al final tiene que estar terminado mientras no esté terminado el producto no podemos saber qué licencia podemos utilizar eso es por una parte pero el producto por sí solo no establece los lineamientos de la licencia lo establece a quién va dirigido ese producto eso es lo fundamental y una vez a quién va dirigido ese producto cuáles son los medios de visibilidad que vas a utilizar para que ese producto realmente sea conocimiento en acceso abierto porque el que lo ubique en un repositorio cuando está dirigido para digamos la comunidad no sé lo voy a decir con mucho respeto más marginada más pobre no está funcionando ¿sí? básicamente espero haber respondido José Alejandro por favor dime gracias Marisela muy amable pues esperamos un momento más para ver si hay preguntas en el chat o alguien desabrir su micrófono te agradezco enormemente esta explicación la verdad es un conocimiento que se integra a todo lo que nos han compartido los compañeros de las diferentes conferencias y bueno pues el día de hoy nosotros observamos que ya puntualmente las características de lo que tiene que ver con el licenciamiento y pues algo muy importante lo que dices que la licencia abierta lo primero que permita es que el conocimiento esté visibilizado Raquel Hernández pregunta cuando el proyecto se queda en prototipo ¿puede quedar pendiente la licencia? esa pregunta está súper interesante porque me lleva a reflexionar yo diría o sea inmediatamente hay que incorporar una licencia y dejar establecido este prototipo en primera instancia está digamos resguardado avalado protegido con esta licencia siempre porque mientras termina el producto ¿no? ¿qué sucede? después perdimos control de eso ¿no? a mí a ver a mí no me dijeron que no lo podía utilizar a mí no me dijeron que no podía hacer uso comercial de él a mí no me explicaron que no yo lo que sugiero es que siempre a ver sé que aquí hay muchos estudiantes de licenciatura y eso me súper halaga ¿no? un estudiante de licenciatura puede protegerse de su maestro ruin y feo claro o sea los trabajos de los estudiantes también son muy valiosos y pueden protegerse con las licencias que uno crea por supuesto eso es eso es una verdad eso se gritan los pasillos que de repente maestros pueden quedarse con documentos los estudiantes pueden proteger los documentos aunque uno parte de la idea de que nada tenía que protegerse si no es tuyo no lo puedes tomar pero la realidad nos rebasa ¿no? gracias muy amable gracias por la pregunta Raquel participantes del laboratorio ¿alguien más que quiera abrir el micrófono y haga alguna pregunta en vivo? si no bueno adelante Irma hola buenas tardes a todos bueno nada más quería comentarle a la doctora que en una de mis clases de UABC de habilidades en documentación digital una de las metas que viene es hacer una página Wix donde el estudiante tiene que agregar vaya tenemos una página y todo material para que ellos revisen y le pongan este pequeño enlace se la pongan a su página Wix donde ellos hacen su ensayo hacen su documento hacen su investigación y se proteja con esta licencia se les está dando ya un poquito a los muchachos que empiecen a ver esta parte tan importante de proteger sus documentos lo que ellos producen lo que ellos hacen y pues me gusta mucho ya casi viene la tercera unidad dentro de mi asignatura pero me gusta mucho porque ellos hacen esas preguntas de maestra para qué me sirve eso yo nunca lo he visto o cosas de ese tipo y se me hace muy interesante también que lo que usted nos está diciendo la página ya la anoté se las voy a adicionar a la que ya tengo en mi meta pero muchas gracias por compartir toda su información doctora y pues le comento eso porque si es es bueno que los jóvenes empiecen a a tener ese esa información de cómo deben de ir protegiendo su su información muchas gracias muchísimas gracias Irma fíjate que en realidad esta para haber llegado digamos a poder hablar de las licencias de Crater Common yo trabajo un ámbito que está digamos antes de este proceso que es el pecho académico y suelo ir a dar conferencias y pláticas a las unidades académicas y algunas otras partes sobre el pecho académico entonces sería muy padre no digamos que las licencias de Crater Common el tema del acceso abierto estuviera aunado a lo que es el pecho académico eso es fundamental y por otro lado quisiera comentarles que que me tocó como 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 un temita de todo lo que implica digamos el iceberg de la información porque a veces se genera la confusión de que el acceso abierto es igual que a la ciencia abierta y el acceso abierto es como el movimiento que soporta a la ciencia abierta porque la ciencia abierta ya si se especifica particularmente en la comunicación científica formal que son las revistas y estas empiezan a dividirse como por la vía dorada la vía platino la vía diamante y empieza a ver ahí de repente un intrincado mundo de conceptos y y situaciones sobre el acceso abierto y que que en realidad se soportan en lo que es el plagio académico y de ahí de ahí surge todo este proceso de conocimiento gracias gracias Marcela Esteban adelante Buenas tardes compañeros quería compartir comentar doctora Maricela que en relación a esto de la información del acceso abierto del licenciamiento de cada uno de nuestros proyectos o trabajos es más interesante todavía y yo creo que cada uno de nosotros en las respectivas instituciones lo pueden investigar que ya que hemos licenciado ese proyecto ese trabajo sea de estudiantes sea de docentes busquemos si la institución porque no todos lo tienen busquemos si la institución cuenta con un repositor institucional al contar con un repositor institucional la institución cuenta con una serie de metadatos que tenemos nosotros que cumplir para que ahora sí ese licenciamiento tenga mayor trascendencia es decir ya hice mi trabajo ya lo estoy licenciando como muy claramente nos lo ha dado a conocer la doctora Marisela pero si yo no lo hago si yo no lo acceso a un repositor institucional se va a quedar igual aunque yo lo haya licenciado entonces si mi institución no tiene un repositor institucional buscar la manera que insistir que lo tenga pero si no ya licenciado mi proyecto puedo buscar alguna de las instituciones en donde yo pueda accesar para que ahora sí mi trabajo mi esfuerzo sea compartido al mundo precisamente a través ya licenciado a través de esos repositorios esa era una sugerencia que quisiera compartir muchísimas gracias profesor Esteban déjenme comentarles algo me pareció súper valioso la contribución porque o sea es como cuando uno compra una pastillita porque voy a bajar de peso pues ya la compré pero el tomármela no me va a ayudar sino también a ejercicio entonces poner un documento en acceso abierto no es soy bien buena y veo una onda porque comparto mi conocimiento hay que visibilizarlo ¿sí? y hay que visibilizarlo en las redes sociales algunos académicos somos de repente ay no la red social como mi documento como mi artículo las redes sociales tienen un poder de alcance inmenso eso es por una parte y por lo que comentaba el profesor Esteban sobre los repositorios eso es a lo que llamamos ciencia abierta que se divide en dos partes la vía verde que son todo lo que se sube a los repositorios ¿no? y en un momento dado lo que es la vía platino la dorada y la diamante que son los tipos de revistas científicas y se van clasificando si bien algunas universidades no cuentan con repositorios tal y como deben lo que yo sugiero es entonces utilizar nuestros medios masivos de comunicación los personales los institucionales para promover y lograr que el producto que yo hice llegue donde tenga que llegar ¿saben? no es suficiente dejarlo en abierto por eso por eso decía que la presentación se dividía en tres objetivos ¿no? es decir ¿qué era la comunicación científica? ¿qué es el acceso abierto? ¿y qué implica la visibilidad de ese acceso abierto? yo los aliento a que si analicemos con detenimiento ¿qué quiero del producto? ¿hacia dónde va dirigido? hagamos un registro de los medios de comunicación redes sociales lo que sea el periódico de la escuela el periódico mural los panfletos en la cafetería de las personas a las que les dan desayuno lo que sea lo que sea necesario ¿sí? porque la tecnología no tiene que estar solamente en internet el acceso abierto implica el lograr el acceso al conocimiento no dejarlo solamente ahí que se pierda en el mundo de internet ¿no? Gracias Marisela muy amable pues bueno pues el día de hoy damos por finalizada la conferencia con la doctora Marisela López Ornelas muchas gracias por su participación la verdad nos deja diría Sergio Reyes nos deja más preguntas que respuestas pero es lo bueno que sigamos indagando al respecto de las licencias y al respecto del uso de este tipo de formas para poder hacer visible nuestro trabajo el conocimiento y nuestros productos ¿no? y bueno pues una forma de hacerlo ahorita que comentas de que el trabajo no solamente que se quede como en una red social o en una página web pues vamos a tener varias actividades que salen del mismo laboratorio para llevar a cabo esta promoción o diseminación del conocimiento que se va a producir aquí en el laboratorio pues en nombre de la Cátedra UNESCO del Tecnológico Monterrey de la UABC y de la Dirección General de Educación Física de la Universidad Veracruz pues le damos las gracias Marisela por tu participación el día de hoy y empezamos a detener la transmisión en vivo muchas gracias saludos a todos los que nos visitan por Facebook muchas gracias por su asistencia les recordamos que el día martes a la misma hora vamos a tener la presentación de avances de los proyectos de este laboratorio y el día viernes 2 de octubre será la clausura a la misma hora 6 de la tarde hora del Centro de México y lo vamos a transmitir ambos actividades las vamos a transmitir por Facebook Live también muchas gracias a los asistentes de las redes sociales les enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y nos despedimos gracias